Gloria al Señor Dios bendiga a los que están con las redes sociales también Efesios Efesios capítulo 6 versículo 10 Efesios capítulo 6 versículo 10 si usted lo hubiese encontrado pueda testificar con un amén diga un fuerte amén y damos lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principado contra potestades contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes firmes diga conmigo habiendo acabado todo diga fuerte habiendo acabado todo estar firmes no dice estar ahí entre toncó y los virus estar firmes ve que hay gente que sale de la guerra ahí medio que hay gente que sale de la guerra ahí medio chicha ni limoná firmes padre gracias por tu palabra señor que va a ser predicada en esta tarde glorificate señor a través de ella sana a través de la palabra liberte a través de la palabra rompe cadena a través de la palabra que nadie se vuelva igual señor a su casa hoy también señor me levanto contra todo principado contra todo brujo y hechicero que ha entrado a este lugar padre toda maldición de brujería sea atada en el nombre de Jesús todo hombre y mujer infiltrada para hacer daño y maldecir a tu pueblo hoy día sea consumido por el fuego de Jehová padre toda maldición que estén trabajando en medio del culto alabado sea su nombre hoy día yo la ato y la echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús y pido que un escuadrón de ángeles sea señor padre como soldado de guerra con espada dorada desenvainada padre como soldado valiente señor firme en la batalla padre atando los espíritus inmundo de las dinieblas y hoy día caigan los techos de bronce se rompan Dios mío las cadenas demoníacas padre y se caigan los veros de hechizo padre para que hoy día descienda el fuego de Dios con libertad y que nada ni nadie pueda empañar tu gloria alabado sea su nombre por el clamor en tu pueblo saca los bozales de los labios padre derrama el avivamiento y la libertad del espíritu padre porque nadie que ha conocido tu gloria puede estar callado ni puede estar en silencio solamente los verdaderos adoradores los que han conocido tu poder saben adorarte en espíritu y en verdad padre glorificate sana, lertaura, rompe cadena por el poder de la palabra en el nombre de Jesús amén y amén démosle gloria al Señor come su asiento le pido a los papás que puedan tener en orden a sus hijos por favor para que nada pueda distraer el mensaje en esta tarde dígale a su hermano que está a su lado Cristo te ama dígale a su hermano que está a su lado Cristo te ama escuchan bien ahí atrás cierto a ver levante la mano si escuchan bien lo de atrás amén como un día le preguntaron hermano escucha no decía y a su nombre bueno quiero comenzar diciendo hermano que esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Feso con el único fin hermano de poder entregarle un mensaje a través de la experiencia que él estaba viviendo en aquel momento cuando uno comienza a estudiar esta carta se da cuenta que el apóstol Pablo estaba encarcelado era un tiempo en el cual él estaba dentro de la cárcel el apóstol Pablo hermano dentro de la cárcel comienza a ver a los soldados romanos a los que guardaban hermano las cárceles y él a través hermano de la armadura que vio en los soldados comenzó hermano a escribir un tremendo mensaje que es acerca de la armadura de Dios comenzó a ver el yelmo comenzó a ver el escudo comenzó a ver la espada el calzado del soldado y a través hermano de lo que él vio en la celda comenzó hermano a ser inspirado por el Espíritu Santo porque recordamos hoy día que la palabra es inspirada por Dios cuando dicen amén y Dios comenzó a inspirar a Pablo en medio de la circunstancia que estaba viviendo para poder escribir hermano querido acerca de la armadura de Dios viendo la armadura de un soldado que lo estaba resguardando en aquel momento dentro de la cárcel y el apóstol Pablo comienza a escribir acerca de la armadura reconociendo que nosotros estamos en una lucha espiritual hoy día muchos no creen en la liberación hay gente que no cree en la guerra espiritual y es una realidad la palabra guerra espiritual no existe en la Biblia no aparece en la palabra pero hoy día quiero darle a entender que diariamente nosotros luchamos contra espíritus inmundos que se mueven en nuestras casas en nuestros lugares de trabajo que se mueven en los colegios que se mueven en el país de Chile y hay diferentes hermanos espíritus de las tinieblas que han sido soldados en estos tiempos para atacar la iglesia por lo tanto es importante entender que nosotros acá no estamos solamente para venir a un culto a cantar estamos acá diariamente viniendo a la iglesia para poder formar soldados de guerra para poder formar soldadas de guerra y si estamos aquí en la iglesia no es para venir a saltar y a danzar un poco y a dar vuelta hermano acá estamos para poder formarnos para ser disipulados para ir a la batalla que se está forjando en estos últimos tiempos y la Biblia nos habla hermano acerca de la liberación quiero preguntar ¿cuántos creen en la liberación acá? y los otros no creen bueno la puerta está bien ancha porque aquí no hay lugar para los que no creen en lo sobrenatural voy a preguntar de nuevo ¿cuántos creen en la liberación hermano? por ahí si usted no me acompaña en el mensaje usted no sabe a qué vino porque si vino a buscar una profecía o que al haber danzado usted se equivocó de lugar esas son las añadiduras lo más importante en la palabra alabado es su nombre hoy le voy a preguntar de nuevo ¿cuántos creen en lo sobrenatural de Dios? la guerra espiritual o la liberación no es un ministerio es una autoridad ¿está escuchando? escuche de nuevo la liberación y la guerra espiritual no es un ministerio es una autoridad a todos los hijos del Señor por eso es que a mí me da rabia cuando la gente viene acá y me dice pastor vaya a ungirme la casa yo aquí no unjo nunca a nadie nunca cuando me piden ungimiento en las casas yo nunca voy porque se supone que aquí no estamos para ser todo el tiempo oveja estamos aquí para también formar leones me está escuchando iglesia del Señor no estamos aquí para todo el tiempo estar formando guagua ya va a llegar el tiempo que tenemos que formar gente de guerra aquí no estamos solamente para formar hermanos queridos gente que dan sin profeticia aquí estamos para formar libertadores de alma aquí estamos para romperle las cadenas y que usted se vuelva un libertador de gente pero usted ve gente que lleva 30, 40 años y siguen pidiendo liberación 30, 40 años y siguen viviendo pidiendo que le vayan a ungir la casa yo me doy cuenta que la gente no crece en las iglesias porque lo hemos mal acostumbrado lamentablemente aquí en la iglesia mucha gente se enoja conmigo por mi carácter y mi forma de ser pero aquí yo no estoy formando guagua ni estoy formando zángano aquí yo estoy formando gente de guerra que va a ir a la batalla al amado sea su nombre porque la liberación no es un ministerio la liberación es una autoridad dada a todos los hijos del Rey, del Rey y del Señor, de señores hoy día quiero preguntar ¿cuántos lavados en la sangre de Cristo hay aquí en este lugar? dígase a mí fuerte yo no escuché ¿cuántos lavados en la sangre de Cristo hay aquí en este lugar? y si usted ha sido lavado en la sangre de Cristo ¿por qué sigue pidiendo que le vayan a ungir la casa? si usted es lavado en la sangre de Cristo ¿por qué sigue pidiendo que le pongan las manos encima? si usted ha sido lavado en la sangre de Cristo ¿por qué tenemos que seguir sacándole los demonios a la gente dentro de la iglesia? por eso hoy me da rabia cuando llega gente y se revuelca en el mundo después llegan a la iglesia vomitan dos meses se van para afuera se endemonian a Sendekigo y Caco después vuelven a entrar y están ahí los instrumentos sacándole los demonios yo digo dejen que se endemonien más si eso no se quita con echarle fuera los demonios eso se quita con la gente que quiere arrepentirse y nacer de nuevo ¿se fue el gozo no hermano aquí? ¿hasta cuándo van a estar jugando con el Espíritu Santo? a ver ¿hasta cuándo van a tener que estar sacando los demonios? ¿hasta cuándo van a seguir vomitando y vomitando? y al final siguen pecando siguen echando un alabato siguen fornicando siguen hermano basturbándote siguen viendo cuando en la fila alabado sea su nombre mire yo sé que este mensaje que nos va a sacar a ven quizá usted esperaba un mensaje de enalguamiento el 2022 para que todos lloráramos y nos reconciliáramos con Cristo la mayor reconciliación es que te arrepientas de corazón aquí en esta noche ¿cuántos quieres volver salió de corazón aquí en este día? ¿cuántos amas la palabra de Dios aquí en esta tarde? entonces si tiene autoridad ¿por qué sigue pidiendo al pastor Emanuel que le vaya a ungir la casa? marco 16, 17 y estas señores seguirán a los que creen en mi nombre aquí lo dice seguirán al pastor Emanuel seguirán al apóstol tanto al profeta tanto a lo mismo tanto dice a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios escuché echarán fuera demonios sanarán enfermos hablarán nuevas lenguas ahora la pregunta es ¿cuántos creen en el nombre de Jesús acá? y si decía ¿por qué seguir pidiendo que te vayan a ungir la casa? si usted dice amén ¿por qué sigue llegando con carepena al culto? para que el profeta se conmueve la unja por lo que ve en su corazón ay se está yendo el bósulo hermano alábale que no es de palo dijo alguien por ahí los vivos le alaban por eso gente me dice el pastor no tiene amor porque no me viene a un gimnasio no es que no tenga amor es que yo no estoy para el chuleteo de ustedes ¿sabe? porque hay gente que dice tengo demonios y escuchan música de reggaetón tengo demonios hecha en garabatón tengo demonios en la casa y no oran nunca tengo demonios en la casa yo digo ¿cómo puede haber demonios en la casa de un hijo de Dios? si donde está un hijo de Dios está la santidad y el diablo no puede habitar en la santidad de Dios que rico cuando usted entra a una casa donde está el poder de Dios y usted pone el pie encima y se siente algo en esa casa ¿se le fue el gozo a los que ven brujería por todos lados? ¡ay me están trabajando! ¡ni te conocen los demonios! ¡ay me están tirando brujería! es que tú hermano querido no has buscado a Dios de corazón y le echas la culpa no, mi suegra bruja no, la suegra no, la hermana tanto ella es la bruja de la iglesia me mira raro ¿sabes lo que pasa? es que soy cahuilera que andé chismeando que tengo una lengua larga y no son demonios eres tú son tus demonios que no te dejan tranquilos yo no sé cuánto alaban la gloria de Jehová gente que no llora hoy va a llorar a ver cuánto se gozan hoy día no le está gustando el mensaje parece pero los que aman sus palabras dicen a ver habla Jehová porque tu siervo oye y a su nombre aquí la Biblia habla acerca de una autoridad estamos recién empezando el mensaje ¿tiene tiempo aquí en esta noche hoy día? si cantamos se llora ¿por qué una palabra no puede durar unas tres horitas? ¿o quieren que termine luego para que dancemos? ¿qué ama más? ¿la manifestación o la palabra de Dios? no, yo no escuché usted no va a... mire, si va a compartir conmigo el mensaje no me gusta la gente que está así o dice amén pero aquí no hay ninguno mudo los vivos le alaban esta noche no escuché los vivos le alaban y a su nombre ahora voy a seguir el mensaje pero lo último que quiero que le diga a su hermano las momias no las quiero al lado díganme al de al lado y si me vaya a shirmear del pator o del mensaje ándate al tiro de mi lado díganle que ya les veo la cara a algunos que están así después por las redes me van a bombardear falta amor falta amor falta amor se fue el gozo entonces la liberación y la guerra espiritual ¿qué es? ¿qué es? y es para todos o para algunos por eso que yo acá no voy a ungir las casas de nadie a menos que sean casos muy importantes y puntuales porque aquí no estamos formando guagua ¿sabe el problema de la iglesia pentecostal? que durante años criaron guaguas no criaron soldados no criaron líderes es por eso que la iglesia ha ido en descaimiento el Espíritu Santo ha tratado conmigo me ha dicho Manuel levanta líderes forma líderes forma gente de Dios prepara predicadores prepara gente al pastorado prepara gente para el ministerio prepara gente de guerra no le hable blandito prepara gente de Dios gente que esté firme en la guerra gente que esté firme en la batalla alabado sea su nombre y yo no sé cuantos soldados de guerra hay aquí en este lugar si dice amén a la primera reina sale arrancando hermano dice amén te pasa la escofina te lo jala el tiro dice amén te dicen las verdades y soy un mañoso soy una mañosa alabado sea su nombre hay gente de chocolate hay gente de cartón hay gente de mantequilla más los que son de Cristo venga lo que venga se mantienen tienen firme en la roca que es Cristo ¿habrá alguno que le alabe hoy día con gozo? ¿cuántas veces había el Espíritu Santo me dice pruébala pruébalo hay gente que no me entiende y a veces yo soy pesado hermano pero es porque Dios me manda a hacer así me dice pruébalo pruébala llámale la atención a ver cómo reacciona y ahí me doy cuenta quién es quién no todo lo que brilla es oro hermano Dios me dice pruébalo apriétala un poquito a ver cómo va a reaccionar apriétalo un poquito a ver cómo va a actuar alabado sea su nombre cuando hoy día quedan firmes ante la reprensión de su pastor a ver ¿quién levantó la mano? manos braya ya a la otra semana espérense la quem va a ver el que ama a Dios ama su palabra entonces aquí nos habla acerca de una guerra espiritual de una lucha espiritual hace chanza es sinónimo de acechar aguardar atisbar cautelosamente con algún propósito espiar o preparar una emboscada alabado sea su nombre la Biblia nos manda hermano a estar firme contra los planes de Satanás contra las acechanzas del diablo contra los planes del diablo en contra de la iglesia de Cristo estamos en un tiempo muy muy difícil en un tiempo muy muy complicado y yo sigo hablando de política en mis púlpitos porque hay gente que no le gusta que se toquen estos temas pero ya más que nunca la iglesia tiene que meterse en la política escúcheme bien porque nosotros no estamos acá para ser presidente de la república pero si estamos para irnos en contra de este gobierno corrupto que está gobernando este país alguien dijo ven por ahí hermano querido usted está a favor del aborto alguien dígame nadie alguien está a favor del aborto ¿cuántos están a favor de la vida? ¿cuántos están a favor hermano querido del matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿por qué no todos dicen amén hermano? estoy hablando con la iglesia de Cristo estoy hablando con la iglesia del mundo ¿sí o no hermano? ¿cuántos están en contra de la eutanasia? ¿cuántos están en contra de la pedofilia que quiere entrar a nuestra nación? ¿cuántos están en contra del tráfico de drogas y de armas que quieren entrar con libertad? ¿y por qué votaron por un gobierno comunista? ¿por qué muchos de ustedes votaron por Boric? ¿por qué muchos de ustedes votaron por un bono? aleluya ¿dónde están los bonos hoy día? la gente muriendo de hambre creyendo en un gobierno mentiroso la iglesia que no está por plata manténgase firme no sea hipócrita hermano querido alabado sea su nombre y a su nombre no sea hipócrita que un día predica de santidad y con su voto está negando las cosas vea que el ojo de Jehová está mirándolo todo tarde o temprano por ser cómplice de este gobierno tendrás que dar cuenta al Dios vivo alabado sea su nombre ¿sabe que yo quiero seguir esta palabra pero el Señor me está intentando a hablar esto? la iglesia se ha vuelto una iglesia cobarde una iglesia cínica una iglesia hipócrita sé que dura la palabra pero el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia usted no puede seguir de esta manera o somos la iglesia de Dios o somos de Satanás o somos de Cristo o somos del diablo hermano dígale a su hermano que está solo de tiempo puede definirse Efesio nos habla que la guerra que estamos viviendo no es contra sangre ni carne sino contra potestad y principado alabado sea su nombre estamos envueltos en una batalla en una guerra masiva y violenta el Señor me revelaba hermano el otro día que miles de demonios salían hermano desde abajo del infierno y estaban preparándose hermano para liderar una gran batalla este año 2023 el Señor me decía pero hermano dile al pueblo que se mantenga firme en ayuno y oración dile al pueblo que se mantenga firme en santidad dile al pueblo que siga buscando mi rostro el Señor me decía que este pueblo iba a crecer y Dios me dijo por cuanto has amado mi presencia este pueblo va a crecer porque muchos templos le han cerrado la puerta al Espíritu Santo y el Señor me decía mire escuche Dios me decía viene un ay para aquellos pastores y aquellos pueblos que han salido en contra de la presencia del Espíritu de Dios viene un ay para aquellos pueblos que han cerrado la puerta al Espíritu Santo pero viene un despertar antes que venga Cristo viene un despertar del Espíritu Santo en esta nación chilena alabado sea su nombre habrá alguien que crea esta palabra Dios traerá un despertar del Espíritu y como dijo Jesús no te he dicho que se cree verá la gloria de Dios la batalla espiritual que estamos viviendo hoy día es espiritual entiende es espiritual diga conmigo es espiritual hoy día hay que estar con el discernimiento del Espíritu cuando están con el discernimiento del Espíritu acá la única manera de estar con el discernimiento es orando y ayunando dile a tu hermano ¿estás orando? ¿estás ayunando? pregúntele yo veo mucha gente nueva acá y me están mirando con los ojos muy para afuera pero los que son de casa ya me conocen como predico mira acá se predica así aquí no aquí no hablamos las cosas entre el medio y por entre medio aquí las cosas claras claritas nomás hermano que no sé cuando les gusta la palabra así firme hoy yo siento al Señor aquí en este lugar algo Dios va a hacer aquí en esta tarde hoy yo siento al Espíritu Santo hoy día Dios va a levantar guerreros llenos del poder del Espíritu Santo Dios va a levantar guerreras llenos del poder del Espíritu Santo hermano aunque hagan una nueva constitución aunque quieran meternos el dolor en la boca seguimos rechazando rechazando y rechazamos al amado sea su nombre no queremos el comunismo no queremos al diablo queremos a Cristo Cristo en nuestro país hay alguien dígame aquí en esta tarde hoy yo quiero seguir predicando pero el Espíritu Santo me dice a los que están trabajando aunque te llen de los trabajos mantente firme Dios te va a sustentar lavarse a su nombre siento al Cristo de la gloria hay muchos que están estudiando en la universidad aunque quieran meterte otras doctrinas aunque quieran meterte otras cosas en la cabeza aunque te echen de la universidad tú mantente firme y no te avergüences del evangelio aleluya cuando te pregunten en tu trabajo eres cristiano conocí a mucha honra soy hijo del rey de reyes alguien llanabe a Cristo aquí en esta tarde que te echen del trabajo que te echen de la escuela el que no dejar es padre madre por mí no es digno de mí dijo el Señor pero no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios hay mucha gente que está avergonzando del evangelio y por no perder un trabajo un estatus social prefieren quedar bien con la gente y quedarse callado de que son evangélicos cristianos hermano querido si te pregunten eres cristiano así a mucha honra y la madre y redimido en la sangre del cordero levante su mano al cielo y el poder de Dios aquí dígale perdóname por ser de chocolate por ser de cartón quiero ser un guerrero de verdad Dios mío no importa lo que me diga el mundo yo soy hijo de rey de reyes mis convicciones no van a ser cambiadas mis convicciones seguirán firme 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 en la palabra levante quien se levante digan lo que digan la iglesia está en la tierra para marcar la diferencia alabado sea su nombre si usted no se santifica usted no es parte de la iglesia si usted no deja el mundo usted no es parte de la iglesia si usted no deja la mentira usted no es parte de la iglesia si usted no deja el pecado usted no es parte de la iglesia La verdadera iglesia en la que busca la santidad Porque sin santidad nadie verá a Dios Y a su nombre Y a su nombre Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo La batalla principal se desarrolla en la mente del cristiano Pero la Biblia dice en 1 Corintios 2, 16 Pero nosotros tenemos la mente de Cristo Dígala a su hermano, tú tienes la mente de Cristo La batalla, ¿dónde la tenemos? Diga conmigo en la mente Diga conmigo fuerte en la mente Hoy día el diablo se ha encargado de meter tantas cosas en la mente de los cristianos Que hoy día tenemos gente muy cuática en la iglesia ¿Verdad? Que hoy día andan ahí mal Y uno le pregunta por qué Porque nadie me quiere Y uno le dice Pero por qué Porque no me saludan Y empiezan a maquinar la mente solo Y pelean solo hermano Ay, se está poniendo cuático esto también No me gusta la iglesia suya, pastor Porque siento que nadie me mira Bueno, si no te miran, mira tú, hermano Si no te saludan, acércate tú a saludar Que está esperando ahí Ay, la pobrecita, el pobrecito Nadie lo saluda Bueno, párese No tiene pie, no tiene mano Salude, pues hermano Ay, se está yendo el gozo Si le quieres hacerse la víctima Hacese la víctima nomás O tú venís para que te estés saludando Había gente que a veces pasa por el labio Ni me saluda Yo digo, bueno, si en la de maña se le va a pasar Yo vengo a ver a Cristo No estoy ni ahí Si me saluda Yo vengo a alabar al Rey de Gloria Déjate ser una guagua Y alaba a Dios ¿Cuánto dice la iglesia de Dios? ¿Y a su nombre? Díganme, hermano Que está tú, los cielos te saludan Saluda tú Pero no ande ahí Que nadie me saluda Y ahí nadie me mira Ahí nadie me quiere Te asignan, guagua Para otras cosas No te asignan, la guagua Ahí no tenés nada de vergüenza Para otras cosas Pero ahí Nadie me saluda Déjate estar maquinando cosas en tu mente El que tiene la mente de Cristo dice ¿Se enojó? Ni puta Sigo alabando a Dios Pasa la hermana La endemoniada Y que hay gente ecuática Endemoniada Y están dentro de la iglesia Mire, si yo sé que después este mensaje Me va a dar duro, hermano Vario Pero como yo soy de Cristo Digan lo que digan Yo soy tu pastor Yo soy tu pastor Y alguien tiene que decirte la verdad Alabado sea su nombre Y los que aman a Cristo Oyen su palabra Y el que tiene oído Oigan lo que el Espíritu Dice a la iglesia en esta tarde Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Aleluya Que en este día Dígale No queremos gente ecuática Que se de guerra Dile, se de guerra Cuando nosotros fuimos a México Hermano Jonathan Nos saludaron Nadie nos saludó Pasaron todos estos pastores y cantantes Y era la hice que fue Pero fue notorio Porque estábamos los tres Con la hermana Clara Hermano Jonathan Estábamos así los tres Estaba de mano esa Llegaron todos los cantantes Llegaron hermano Con la insignia de aquí En el cinturón De su nombre Eran cantantes como Chayanne Yo era ahí Al lado de ellos Traían su insignia Con bimblina acá en el cinturón Y todo bien así Presentado hermano Y cuando ponían su música Decían con ustedes Y ponían así Ni cantaban ahí No más Mejor canto yo Y ni me saludaban Y el hermano Ahí se le decía El pastor Emanuel Vienen de Chile Dios le bendiga No, no me dieron ni la mano Hermano Pero al lado mío ¿Sí o no? Y yo quedé mirando Y yo quedé mirando Y yo quedé mirando Así como ¿Qué onda? No nos saludaban Saludaban uno, dos, tres Y nosotros nos pasaban de largo Ni nos miraban Los que iban grabando Con las cámaras hermano Ni nos miraban Yo dije Yo estoy ni ahí Subí a cantar Y el Señor por misericordia Usó mi vida De poco Andaban saludando Haciendo fila Porque así Violeta para boca Los soberbios hermano Esos que saludan Ni que no se creen nada Usted si no los saludan Alaba a Dios Igual hermano Dios honra A los que le honran Si no te saludó Al portero Y los porteros Pucha que la pasan mal Porque a veces Tienen que ver Con la cara De los hermanos Que vienen así Y de la gloria a Dios De repente llega la hermana Y se van Así va delante Al puesto así Y el portero Y se van así Hasta el final Se encarargan Y siguen mirando Al portero así Pobre portero Y a su gloria Y a su nombre Por eso hermano querido Aquí no estamos nosotros Para hacer de cartón Estamos aquí Para hacer de guerra Y el diablo Trabaja nuestra mente Si o no Porque hay gente Que pelea Solo no duerme Y dice ¿Qué le pasó a la hermana? Y el diablo Comienza a trabajar La mente de los hermanos Empieza a poner Disensiones Empieza a poner Cosas en la cabeza Me está escuchando Iglesia del Señor Como un día Me acuerdo que una hermana Me dijo Pastor Bueno yo le tuve que decir ¿Qué le pasó? ¿Por qué está enoja conmigo? Nada ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué anda así? Nada Ya ¿Pero qué le pasó? No, nada Bueno, nada ¿Sabe qué es lo que me pasó? Que la gente es así Es que usted no me respondió El mensaje Que yo le dejé por Whatsapp Ni ni por hermano Ni mi esposa Por hermano Y por esas cosas pequeñas El diablo comienza A meterse así Si no te contesta ¿Por qué están ocupados? Ay Si no te contestan Más de tres veces Nos sigáis llamando Se está yendo el gozo ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces uno como pastor Corre por los hermanos Para que no se enojen ¿Y qué pasa con mis hijos? ¿Por qué tengo que yo Darle más tiempo a ustedes Que a mi propia familia? ¿Por qué tengo que correr Más por ustedes Que por mis propios hijos? Se está yendo el gozo Primero está mi casa Primero están mis hijos Mi esposa Mi familia Después viene la iglesia ¿Cuánto dicen amén? Sé que a ustedes les gusta mucho Porque dicen Que usted es mi pastor Sí, usted también es oveja Ustedes me llaman Me preguntan Si me falta algo Me llaman para saber Cómo está mi salud Nadie me llama Alabado sea su nombre Gloria al Señor ¿Cuánto están aquí hoy día Gozosos por esta palabra? ¿Sabe por qué le predico esto? Porque los pastores También tenemos hambre Los pastores También tenemos sed Los pastores También queremos descansar Los pastores También tenemos familia También pasamos proceso Pero no andamos lloriqueando Como muchos en la iglesia Que andan con la carepera Ya no los cultos Y más encima marcan a su hermano Hermano Imita a su pastor Sea firme en la batalla No ande llorando Si va a llorar Llore de rodillas Pero levántate en pie de guerra Y adora al rey del cielo Y adora al rey del cielo Y a su nombre La batalla principal Se desarrolla en la mente Del cristiano Pero nosotros tenemos La mente de Cristo Transformada por la renovación De su mente Dice Romano 12 Por lo tanto hermanos ¿Cuántos quieren ser renovados Su pensamiento? Diga conmigo Tengo que dejar Diga fuerte Diga conmigo Tengo que dejar De ser acuático Diga fuerte Tengo que dejar De ser acuático Más fuerte Que se escuche en el infierno Porque al diablo no le gusta Esto ve que al diablo le gusta A la gente acuática Porque con la gente acuática Él forma división en la iglesia Con la gente acuática El diablo hace los chismes Con la gente acuática El diablo hace cosas malas Así que que se escuche en el infierno Tengo que dejar De ser acuático Grite para abajo Diablo Voy a dejar De ser acuático Porque tengo la mente de Cristo Cuando le daré un fuerte aplauso Al eterno Primera de Juan 5 18 Dice Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel que fue engendrado Por Dios Lo protege Y el manigno No lo toca ¿Cuántos creen Que los hijos de Dios Estamos bajo una cobertura? Dígame ¿Cuántos creen Que estamos bajo una cobertura? A mí me gusta esto Porque el diablo No avanza Lo que Dios No le permite Que él pueda avanzar ¿Está escuchando? El diablo No puede avanzar Más de lo que Dios Le dice Que no avance Y miren lo que dice acá Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel Que fue engendrado Por Dios Lo protege Que él lo protege Dios Y el maligno No lo toca El libro de Job Nos habla claramente Job 1.9 Y esto es tremendo Y me gusta hermano Pero Satanás Le respondió al Señor ¿Y acaso Job Tema a Dios Sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges? A él y a su familia Y a todos los que tienen ¿Quién fue El que presentó a Job? ¿Satanás se lo pidió O Dios se lo presentó? Venga hay gente que dice Satanás le pidió a Job Mentira Satanás ni pensaba en Job Porque no lo podía tocar ¿Está escuchando? Jehová se lo propuso Jehová le dijo ¿Y no has considerado A mi siervo Job? ¿Y qué le respondió Hermano Jehová? ¿Qué le respondió Satanás? Perdón ¿Y acaso Job No teme a Dios Sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo protege? No protege a él y a su familia Y a todo lo que él tiene Deja que lo toque Y verás como renegará contra ti ¿Aló? ¿Y a su nombre? Estamos bajo una cobertura Yo no sé cuánto están bajo la cobertura de Dios El diablo no te puede tocar A menos que Dios lo determine Y lo más tremendo es que cuando Dios permite Que el diablo te toque Es porque tiene un plan de victoria También para tu vida No, alguien no entendió esto Cuando Dios permite que el diablo te toque Es porque tiene determinado Un final de victoria para ti Alabado sea su nombre Le guste o no le guste a Satanás Alabado sea su nombre Él hace lo que Dios le dice Que tiene que hacer Aleluya Porque el diablo termina siendo un puente ¿Un puente para qué? Para la victoria Y la bendición que viene hacia adelante Alabado sea su nombre Y sabe por qué el diablo no te puede tocar Yo le predicaba el otro día cerca del fuego ¿Cuánto están con el fuego del Espíritu Santo aquí? Levante la mano ¿Cuánto están con el fuego del Espíritu Santo? El diablo le tiene el fuego ¿Sí o no? Amén Le teme al fuego Por eso es que Jehová le hablaron Y a Moisés Diciendo que el fuego en el altar No se podía apagar Sino que tenía que estar ardiendo De día y de noche El fuego en el altar Porque el fuego Determina el poder y la autoridad ¿Me está escuchando? ¿Qué pasa cuando se enciende el fuego? Usted se va a acercar Y le quema ¿Sí o no? Está ardiendo el fuego Está ardiendo el fuego ¿Y qué hace usted? Lo va a tocar y le quema Me quema Porque el fuego marca una autoridad ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo El fuego marca autoridad Por lo tanto Cuando un cristiano Está encendido en el fuego El diablo va con toda la artimaña Y lo más tremendo Que cuando el cristiano Está en el fuego Camina ahí en humildad Camina calladito Camina sencillo Camina con los ojitos cerrados Con la servía hacia abajo Y el diablo dice Este no tiene ni un brillo No hace nada Este parece que no tiene ni un poder Pero está ahí calladito Pero el fuego está encendido Y el diablo dice No tiene ni un brillo Lo voy a destruir Y va con toda la fuerza Y te va a ir a tocar Y de repente te toca Y el fuego enciende Y el diablo no puede tocarte Porque aquel que está encendido En el fuego El diablo no lo puede tocar Alabado sea su nombre El diablo le teme A la antorcha encendida Y yo sé que esta noche Hay muchas antorchas Que van a encender Hay gente que está muerta Hoy día Dios los va a resucitar Hay gente que está atada Esta noche Dios los va a liberar No importa la lucha que está pasando No importa cuántas veces te caíste Llegó la hora De ponerse en pie Llegó la hora De caminar en victoria Llegó la hora De encender la llama Sigue adelante Cristo está contigo Cuanto alaban la gloria de Jehová Quien es penudar Y a su nombre La derrota de los poderes de la oscuridad Fue la victoria en la cruz del Calvario Cuanto dicen amén Colosense 2.14 dice Anulando El acta de los decretos Que había sido contra nosotros Que no era contraria Fue quitándola del medio Y clavándola en la cruz Y despojando los principales Y la potestad Lo decidió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Cuantos creen en el poder De la resurrección de Cristo hermano Es tan difícil Es tan difícil hermano querido Seguir el camino del Señor Porque vienen pruebas y dificultades Pero hoy día vengo a hacerte entender Que la autoridad que Dios puso en tu vida Es el poder de la resurrección de Cristo Alabado sea su nombre Cuando el diablo viene hacia nosotros Tenemos que entender que hay un poder mayor Y ese es el poder de la resurrección Cuantos creen que Cristo resucitó De entre los muertos Y a su nombre El diablo pensó que había vencido a Jesús Pero algo ocurrió el tercer día Algo ocurrió el tercer día Muy temprano por la mañana La piedra se comenzó a remover Y el Cristo de los milagros Después de haber bajado Aleluya al infierno mismo A quitarle la llave a Satanás Comenzó a resucitar De entre los muertos Y los ángeles que no comenzaron a cantar Gloria 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 al que resucitó Gloria al que vive Gloria al Santo Gloria al que vive por los siglos Gloria al Todopoderoso Gloria al que es Al que vino Y al que ha de venir Gloria en la santura Alabado sea su nombre Y el Espíritu Santo Comenzó a entrar en el cuerpo muerto de Jesús Y en los cielos se oyó Un cántico que resuena hasta el día de hoy Los ángeles comenzaron a cantar Alzado puertas vuestras cabezas Y alzados otras puertas eternas Porque entrará el Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Alzado puertas vuestras cabezas Y alzados otras puertas eternas ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová 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 ¡Gloria! 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 Siento al Eterno Hay algo tremendo aquí en este lugar Mira hermano Alguien va a recibir un milagro aquí en este día Algo Dios va a hacer aquí en este lugar Aquí hay demonios que van a salir de los cuerpos Porque hay gente que está atada Por brujería Por magia negra Pero esta noche Aquí está el Cristo Que venció al diablo y sus demonios Sitaraba Saba Te alabo, te alabo, te alabo Dios Levante su mano, levante su mano al cielo ¡Ay maestro! ¡Ay maestro! Se acercan tiempos terribles a esta nación Dice el Espíritu de Dios Chile va a temblar Viene el terremoto Se está acercando Se acercan los juicios de Dios a esta nación El Señor habló que Santiago y Bardera en llama Y se cumplió la palabra profética que el Señor entregó Vienen tiempos terribles Escúcheme la iglesia, escúcheme Vienen tiempos atroz Vienen tiempos terribles Pero a ustedes nada les va a faltar Es promesa de Dios Hermano manténgase firme Vuelvanse al Señor Aquí hay gente que quería volver atrás Aquí hay gente que se quería ir de sus iglesias Porque hay gente de diferente iglesia Que vino a sentarse hoy día al culto Dios te trajo y te dice no desista Sigue, sigue Corre por tu alma Corre, corre que el tiempo se acaba Corre, corre Alabado sea su nombre Levanta tu mano Levanta tu mano al cielo Siento al enterro Él está aquí Santo, santo, santo Revela Dios Revela tu gloria Revela tu gloria Maestro de Galilea Muestra tu poder aquí en esta noche Algo Dios va a hacer Algo grande Dios va a hacer aquí Prepárate pueblo Prepárate A los que me están oyendo Por las redes sociales Van a ser testigos De esta palabra profética El Señor no me hace hablar De palabras de bendición Viene juicio para esta nación Viene juicio para el presidente De la república Alabado sea su nombre La mano de Dios Se va a extender sobre este país Oh gloria a su nombre El Señor me habla de Brasil Sabrán no vais Señor Sabrán noticias de Brasil En Brasil se está pactando brujería En el palacio de gobierno Aleluya brujos En Brasil Están lanzando maldiciones En Latinoamérica Por eso el pueblo Tiene que estar preparado Sabrán noticias Del país brasileño Se van a acordar De lo que yo le estoy hablando Porque no estoy hablando Palabra mía Aquí está hablando El Espíritu de Jehová Cierren los ojos Cierren los ojos El Señor me está hablando Veo un manto de oscuridad Que está siendo lanzado El Señor me muestra Brasil Me muestra los políticos de Brasil El Señor me muestra Que hay un movimiento muy fuerte En que va a pasar algo Como un estallido Sabrán noticias Van a salir las noticias Hay brujos muy poderosos Que quieren destruir Latinoamérica Y están lanzando maldición Sobre la iglesia del mundo Sobre la iglesia de Brasil La iglesia en Chile Sabe hermano Yo me veo viajando a Brasil Pero el Señor me muestra Un ejército Si Señor El Señor me muestra Un ejército Que se está levantando Pero el Señor me muestra Ese ejército Que se levanta Desde el polvo Veo multitudes Hermano Me muestra Como un campo gigante Pero gigante 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 Que el Señor me muestra Que el Señor me muestra Guerreros Que se está levantando Del polvo Del polvo Del polvo Y no son 10 No son 20 Son multitudes Miles Miles y miles Pero los veo Pero los veo sin espada Los veo sin lanza Los veo sin arma Oh que tremendo Hermano Lo veo con la palabra En la mano Los veo con la palabra El Señor me dice Que el tiempo Viene un tiempo De palabra Viene un tiempo De palabra Porque se van a levantar Nuevos predicadores Predicadores Que aman la palabra De verdad Dios se cansó De los artistas Me dice el Espíritu Santo Se cansó De los vagas gloriosos Dios los va a desechar Dios los va a sacar Me dice el Señor Voy a levantar Gente que no tiene nombre Gente que no tiene renombre Gente que no es conocida Voy a levantar Gente humilde Que ama su presencia Va a levantar niños Dios Va a levantar pequeños Llenos del poder Del Espíritu Santo Veo gente Con biblia en la mano Un ejército poderoso Oh rababash Adarababash Veo demonios Como de 3 metros Hermano Muy grandes Horrible Oh Espíritu Santo Pero el Señor me dice Que levanten la Biblia Yo soy varón de guerra Dijo Jehová Y yo abierto Vuestras manos Para la batalla Y vuestros dedos Para la guerra Y veo una nube de gloria Una nube de gloria Sobre ese ejército Oh que tremendo hermano Los veo marchando Los veo marchando Y cada paso que dan Es como un estruendo Cada golpe que dan Es como un estruendo En el suelo Que hace temblar la tierra Veo al ejército Veo el ejército de las tinieblas Retroceder Veo un ejército Poderoso Que tan solo A pisar la tierra Va marcando la victoria Y alabado sea Y alabado sea su nombre Cierre los ojos Si que hay gente Que no cree Pero no me importa A mi no me importa De verdad Esto es para aquellos Que creen Alabado su nombre Levante su mano derecha Levántala Oh que tremendo Veo que el ejército De Jehová Es tan grande Que terminan rodeando Al ejército del enemigo Y no tienen por donde escapar Ese es mi pueblo Me dice el Señor Diles que se levanten Me dice el Espíritu Santo Diles que se levanten Porque vienen tiempos difíciles Pero voy a derramar Avivamiento Dice el Señor Voy a derramar Avivamiento Voy a derramar Poder, unción y fuego Voy a derramar Avivamiento Voy a derramar Avivamiento Me lo repite el Señor Voy a derramar Avivamiento Viene un tiempo De la palabra Me dice el Señor Oh Jehová De los ejércitos Ay maestro El Señor El Señor me dice Que vas a levantar Mujeres tremendas Aquí hay mujeres Tremendas Tremendas Si hay alguna mujer Que fue Aleluya Rechazada Por el ministerio Levanta la mano Ahora mismo El Señor El Señor me está hablando De mujeres Guerra, guerra Me habla el Señor De guerra Me habla de guerra Guerra, guerra, guerra Guerra, guerra Guerra, guerra Urriba Yo siento que hay gente Que está sintiendo Como la desesperación De gritar De saltar aquí en el coro Guerra, guerra Guerra, guerra Guerra, guerra Me dice el Señor Levante la mano Las mujeres Aquí hay mujeres Que van a ser Tremendamente usadas En la palabra Levante la mano Mujer Levanta la mano Levanta la mano Que te desecharon Que te quisieron Cerrar la boca Predicadora Urriba Debora Debora Va a levantar el Señor Debora Va a levantar el Mesir O viene el tiempo De las Déboras Y viene el tiempo De los herías Que van a confrontar Al Acab Acab Que está gobernando En las naciones Acab va a caer Jezabel va a caer O Rebecheba Va a levantar Elías lleno del fuego Zitaraba Shaba Guerra, guerra, guerra Guerra Me habla Jehová De los esfuerzos Levante la mano Levántela Levántela Quiero que todos Cierren los ojos Todos Quiero que todos Los coristas Cierren sus ojos Abran la mano Derecha Ábranla 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 Por fe Por fe Por fe Corista Ábran la mano Ábran la mano Por fe Tomen la victoria Que no sé Cuál es el problema Que están pasando Pero ahí Dios Está entregando victoria Por fe Por fe Tómala Por fe Por fe Por fe No te rindas Tómala Tómala Por fe Hija Tómala Tómala Algo está haciendo Aquí arriba El Espíritu Por fe Hija Toma Por fe Por fe Por fe Por fe Por fe Hable Hable con el Espíritu Santo No te rindas No te rindas Te voy a dar la fuerza En este momento Donde aparenta mucha fuerza Pero tiene mucho dolor Hoy te voy a dar la victoria Hoy te voy a dar la victoria Danzame como antes Me danzaba en la prueba Princesa Mira Levante su mano Dios está entregando bendición Aquí abra su mano Ábrala Por fe Tu victoria está ahí Tu familia Tu familia Tu familia Te enseño a perdonar Amar una vez más Suelta el dolor Te voy a enseñar a perdonar Amar Y ahí está tu victoria Toma hija Tu bendición Algo está haciendo Aquí arriba El Espíritu Santo La iglesia No deja de clamar Dios va a derramar Unción sobre el coro Aquí Algo va a descender Aquí arriba Toma hija Todo espíritu de rechazo Que tiene en tu corazón Muchos te han rechazado Taira Muchos te han rechazado Tú vas a ser una profeta de Dios Muchos te han rechazado Taira Por tu apariencia Pero vienes predestinada Con un propósito glorioso Toma hija Tu bendición Levante las manos La iglesia Cierra los ojos Hay mucha gente Mirando hacia acá Toma hija Tu bendición Tómala 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 Por fe Por fe Por fe Por fe Por fe Por fe Dios te va a usar Oh tú vas a ser tremenda Me dicen Señora Que hay dones Tremendos Por fe Por fe Cabeza Muy grande Oh Ramán Daraba Vas Toma Lucas va a ser Un gran colista En ti veo La unción De Dios Va a tocar El instrumento Que te pongan En las manos Vas a tocarlo Esta iglesia Va a ser testigo De esta profecía El instrumento Que te pongan En las manos Tú lo vas a tocar Trinidad En tu inocencia Agradas a Dios Y ha sido de bendición Para muchos Que han llegado débiles Y al verte Danzar En tu inocencia Se han sentido Fortalecidos Aleluya Sin darte cuenta Pequeña Dios te ha usado Aquí arriba Urribabas Adarabas Por más difícil Que se ha vuelto Tu camino No te has dado Por vencida Este año Van a ser diferentes Las cosas Y las puertas Que se te cerraron Se te van a abrir Oh gloria a Dios Levante las manos La iglesia Algo está haciendo Aquí el Espíritu Santo Toma tu bendición Tiene un tiempo De cambio Este año 2023 Para ti Y por lo que Tanto clamaba Va a suceder Este año que viene Dice el Señor Hoy me llevo la carga Porque permite Que el diablo Aguijonea Si tu corazón Saca lo que hay ahí Hoy te voy a libertar Y te voy a usar Para mi gloria Hoy no tiras Como llegaste Toma la bendición En tus manos Mira el regalo Lo que tengo Lo que tengo para ti Adelante de mi gloria Levanta las manos Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Iglesia de Cristo Levanta la mano Levanta la mano Algo Dios está haciendo Aquí Hay una brisa Del Espíritu Oh aleluya Hermana Elizabeth Vidal Ven Venga Venga Está enfermo Que tiene Tiene problemas Cierto Dios va a orar en él Este es un ataque Del enemigo Si yo no me traje Un ataque del enemigo No sé cómo decir esto Pero El Señor quiere Que sus dos hijos Sean estériles Los dos que no sean padres Porque hay uno Un problema en su interior Hoy día Dios Lo va a sanar Por él ha sufrido más Porque ha sentido El desprecio Y te ha dolido Como madre Pero él va a sorprender A muchos Dice el Espíritu Santo Se va de sorpresa Para muchos Porque viene Con una unción Muy especial A él Lo critican Demasiado Y lo han cuestionado El Señor Va a orar hoy día En su interior El Señor Se va a llevar La dolencia Y a Dios Va a hacer un milagro El milagro Es para él Esta noche Alabado sea su nombre Levanta tu mano Al cielo La iglesia Alaba a Cristo Decime Cierra tu ojo Hijo Cierra tus ojos Hoy día Dios Te unge con el fuego Y el poder Del Espíritu Santo El milagro El milagro es para ti Aleluya Baja hijo Abraza a tu madre Ellos están Por el poder De la palabra Levante la mano La iglesia Levante la mano Corista Levante la mano Cierra los ojos Algo Dios va a hacer aquí Algo grande Dios Está haciendo No puedo seguir predicando Algo Dios va a hacer aquí Cierra sus ojos Levante sus manos Poder de Dios Llena esta casa Poder de Dios Llena esta casa Rapaz La taraba Rapaz Porque no hay Dios De muertos Y no hay Dios Y donde está Mi espíritu Dice el Señor Allá es libertad Dios se va a llevar Los dolores ahora Derrama tu corazón Cierra tu sueño Estás en una guerra Estás en una batalla Yo no sé Cuál es tu batalla Estás en medio Del problema Dice yo voy a salir Vencedor No sé cómo No sé cómo Pero yo voy a salir Vencedor Levanta la mano Iglesia Llénate Llénate Quiero que hables Con el Espíritu Santo No me mires Mira Dios Oh gloria A tu nombre Levanta tu mano Al cielo 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 Oh gloria Tu nombre Lo que los médicos Decretaron sobre ti El Señor Va a decretar Algo mayor Oh pequeño Vas a ser sano Serás un llamado Serás un llamado Siervo de Dios Levanta las manos Iglesia de Cristo Ha determinado Ha determinado el Espíritu Santo Un llamado de victoria Sobre tu vida El Señor El Señor El Señor Estás apasionado Estás apasionado Por mi presencia Y te voy a usar Con gran poder Y gloria Yo no sé Por qué Dios Me muestra Tantos jóvenes Danzando Aquí adelante Niños danzando Mucha gente Danzando Danzando Si ustedes pudieran Estar en mis zapatos Ven lo que yo estoy viendo Es que yo aquí veo Una locura tremenda Hermano Veo todas las sillas Arriba No veo sillas Veo una gente Danzando Hasta el final De la iglesia Ustedes no han visto nada Dice el Espíritu de Dios Lo mejor está por venir Quiero más locura Dice el Señor Quiero más pasión Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más de mi pueblo Dice el Señor Quiero más lágrimas Quiero más gemido Quiero más desesperación Por mi presencia Quiero más desesperación 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 Sobre ti Levántate Ponte en pie Un tiempo de bendición Sobre tu familia Vienes clamando por los tuyos Hace mucho tiempo Tu oración va a ser escuchada Se deriva mamá Mira Lo que hoy día tus ojos ven Mañana verás Lo que hoy día no ves Lo que hoy día ven Destruido la gran obra en mi historia Dice el Señor Levanta la mano iglesia del todo Levanta tu mano Levanta tu mano La obra del Espíritu Santo Está aquí en este día Varón Pronto te voy a morir Porque el dolor que llevas Es muy grande Y por amor a tu familia Ha resistido muchas cosas El Señor me muestra el pastorado Sobre ti Sobre tu mujer Y hoy se lo vuelvo a confirmar Yo no llamo A los capacitados Yo capacito lo que llamo Te voy a entregar tanta bendición Y tu mujer No temas Porque buscan Nos busquen más Yo tengo algo para ustedes Y por eso que han pasado todas estas cosas Porque voy a poderlo Pero para algo propio Mira se van a levantar Muchos para mí Pero no importa Hasta cuándo van a cuestionar Y vivir por lo que diga la gente Que digan lo que quieran Obedezcan a mi voz Voy a obrar salida en tu pequeño Y los dos Han sido atacados por el diablo Y el enemigo El diablo los rodea Y desde niño Han tenido luchas Hay un fuego que veo Rodeando su vida Un fuego tan grande Y sabe lo que me dice el Señor Que ese fuego va a impedir Que los puedan tocar Porque hay mucha gente Que los quiere dañar Mucha, mucha Veo mucha gente Pero ese fuego va a impedir Que los toquen No podrán tocarlos Estén confiados Ministerio pastoral Me dice el Señor Y tengo que volver a decirlo Ministerio pastoral Sobre su vida viene Delante de la mano La iglesia Ya estoy terminando Perdóneme Pero el Señor Me envía a profetizar El Señor me habla aquí En la fila derecha De mi mano Este año Se va a abrir Un vientre Dios va a bendecir A una persona Una mujer Pero de la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia Dios va a bendecir Un vientre De esta fila Una mujer Levanten Levanten las manos Levanten las manos La iglesia Se va a derramar Algo muy especial Aquí Quiero que se pongan En pie Todos 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 En pie Vamos a adorar Porque la fiesta Va a empezar La fiesta va a empezar Alguien diga Allá atrás Que adelante Quiero que se amén Estremezca La fiesta Va a empezar Levantele la mano A su hermano Adore 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 Hermana Eli Oliver Levante su mano El Señor Le va a entregar El dinero En sus manos La victoria Dios se la va a entregar Muy pronto El tiempo de creer Da el paso De fe Dice el Señor Aunque lo hagas Solo a este proyecto Aunque estés Solo haciendo este proyecto Dios así lo quiere Porque muchos Te han abandonado Y viene un tiempo Donde me dice el Señor Que va a estar sola Muy sola No va a haber nadie Ni siquiera hijo Pero va a ser necesario Porque ahí va a intimar Con más fuerza El Espíritu Santo En su vida Pero viene un proyecto Tan potente Que el Señor me muestra Que va a tener gente a cargo Pero tiene que empezar sola Creale a Dios Va a dar la plata Los medios El dinero Y Dios se va a encargar De hacerla muy conocida Y cuando veas la bendición Te vas a acordar de mí Porque el Señor Me muestra su corazón Te has querido ser bendecida Para bendecir esta casa Porque te gustaría dar más aún De lo que tienes Para mi obra Porque amas mi obra Amas mi obra Amas mi pueblo Amas la salva Que el Señor me muestra Mucho dinero En tus manos Y el proyecto Se va a desatar ya Ni siquiera van a pasar años Ya me dice el Señor Dile ya Ya Levante la mano Hermana Las dos manos Porque va a recibir Con abundancia Con abundancia Tanta abundancia Que cuando esté en la mesa Va a llorar Va a llorar Pero no de pena Porque muchas veces En esa mesa Lloraste de pena Ni siquiera pudiste comer La cabeza La pusiste en la mesa Llorando Llorando Pero ahora vas a llorar De alegría Porque vienen tiempos De bendición Para ti Para tu casa Dice el Señor Dios te va a honrar El diablo te quiso sacar De esta iglesia Pero aquí te trajo Dios para bendecirte Porque viene un tiempo De honra Viene un tiempo De bendición Oh Rababa Shaba Hay que les traigan La bendición Sobre la mano De esta mujer La iglesia Levanta la mano Ahora Si Tarama Bababa Shaba Tomenle la mano Hermanos Algo Algo Se está estremeciendo En los cielos Es como que están Preparando un ejército Una bendición Que se va a desatar Ahora Sobre este pueblo Levanten las manos Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Tomenle la mano Firmala hermano Que tengas al lado Tómasela Y levantasela El Señor Quiere a este pueblo Unido 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 Porque vienen tiempos De batallas Tremendas Y Dios Y Dios Escogió a esta iglesia Para marcar un antes Y después En este país Chile Levante Levanten todos Su mano Levántese Su mano Adore un poquito Cierre su ojito Cierre su ojito Cierre su ojito Cierre su ojito Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las amores Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Dígame ahí Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Bueno de mi amor Espérame Serás mi primera Sita Aquí estaré Espérame Cante Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Mañana Te quiero ver Dígame Espérame Bueno de mi amor Espérame Serás mi primera